El docente exiliado Gabriel Putoy se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios realizados por la DGI al medio televisivo. Nuestra solidaridad con Canal 12, con don Mariano Valle que está siendo despojado de su propiedad privada Canal 12, en especial nuestra solidaridad con nuestros hermanos periodistas que están siendo mandados al desempleo por el régimen Ortega Murillo. Nuestra solidaridad con ellos porque han sido las voces de aquellos que se han quedado sin voces dentro de nuestro país. Han sido la voz de las Madres de Abril, la voz de las víctimas de Abril, la voz de los miles de encarcelados y de los cienes de presos políticos que se encuentran en la ergástula de la dictadura hasta el día de hoy. Nuestra solidaridad con todos ellos, pueblo de Nicaragua, el régimen, la dictadura Ortega Murillo, volvió a revivir el fantasma del pasado de las expropiaciones. Ahora lo están haciendo a través de la policía, a través del ejército y a través de la DGI. El docente destacó la labor informativa de Canal 12. Para Noticias 12, Castalia Zapata.